En este capítulo nos vamos a las cascadas Molcachac, que resultaron ser un paraíso. Por fin, después de tres meses o más, por fin nos estamos viendo. Venimos con un micho, que viene muy tranquilito afortunadamente, una carretera 2-2, pero cool. Un pueblo encontrado en la Sierra Mixteca de Puebla. Nos cobraron 50 varos por dejarnos pasar la noche y puedes acampar, hacer fogata, tiene baños, una regadera y si gustas hasta puedes acampar al lado de la cascada. Un poco mojado va a estar la noche, ¿verdad? Pero sí se puede. Buenos días, hermanos y hermanas. Pues el día de ayer llegamos a Molcachac y llegamos a unas cascadas que pertenecen a la Sierra Mixteca. Llegamos aquí gracias a una gran amiga que conocimos en Frippwagen, que se llama Isa. Isa nos contó a los monos, a Jorge y a nosotros, incluso a otros viajeros sobre este precioso lugar. Y vaya que el acceso es un poco complicado, pero vale totalmente la pena. Este es el lugar donde te puedes estacionar y mírenlo, tiene una vista increíble. Entonces, ayer ya llegamos como a las 5 de la tarde y solo dimos un rol por la cascada que está allá atrás. Nos falta visitar otra que está de aquel lado, que se llama Cola de Caballo. Pero, wow, o sea, dormir en este lugar, que las estrellas en la noche se ven poca madre, no hay ruido, más que el ruido del ambiente, ¿no? Que los animalitos, el agua corriendo, es totalmente... Bueno, o sea, a mí me mamó, ¿no? Me encantó. Es un lugar que no es muy conocido, pero no estaría nada mal que empezaran a conocerlo. Siempre y cuando se mantenga, ¿cómo está? Hermoso, sin basura, sin muchas cosas. Empiezan a haber pequeñas construcciones, por ejemplo esta, que es para criaderos de trucha. Pero de ahí en fuera es difícil ver la polución del humano todavía. Hay una cascada de aquel lado, vamos a verla. Esta cascada es la que les digo que se llama Cola de Caballo y vamos a intentar al rato ingresar a verla desde abajo, ¿no? Porque desde aquí se ve, se ve muy chingona. Pero vamos a ver qué tal se ve desde abajo. Ahorita mi bebecita está preparando un delicioso desayuno. Hola. Hola. Buenos días. ¿Qué andas preparando de desayunar? Estoy intentando hacer de desayuno unos hot cakes. Hace mucho que no hago, porque son avena y plátano. ¿Ya lo vieron ese pequeñín? Bueno, creo que me quedaron un poco acuosos los hot cakes. Y luego vamos a ver si queda. ¿Qué digo que sí queda? ¿Ustedes qué dicen? Efectivamente no quedó. Así quedaron. Pero bueno, echando a perderse a prender, ¿no? Vamos a intentar con esto. Les eché un poco más de avena. Ay, miren. Ahora sí quedaron. Sí, qué diferencia de esto. A esto, ¿no? Vamos a ver qué tal sabe la caquita. Hay que saber. No, la caja es deliciosa. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ¡Wow! Al parecer en donde estamos es una zona de huerto de la misma cascada. Se ve increíble, ¿no? Bueno, se supone que estamos yendo a una cascada que nos dijeron. En este lugar existen tres diferentes cascadas. O eso fue lo que nos dijeron. Nosotros solo visitamos dos. Cola de caballo. Y la principal. Intentamos ir también a la tercera, pero esto fue lo que pasó. Este es el día 16. Estamos perdidos en medio de la nada. El demonio nos comió con sus manos. ¡Dáyate! Este es el primer día. Ahí vamos. Mira. Yo escucho la voz de una niña. ¿Me escuchas? No. Bueno, al final desertamos de la misión porque estaba muy cabrón. Estaba muy empinado y el piso estaba muy... como muy arenoso, entonces quizás se iba toda la arenita. Entonces, Aaron temió por mi vida. Y lo quiso intentarlo. Pero bueno, venos aquí. Tirados en una piedra en forma de roca. Pero regresemos a donde nos quedamos. Cuidado, ¿eh? No, yo nací para esto. No te preocupes. Yo te me caigo, ¿no? Todo sea por el rating. La querida sana en el rating perdura. Gracias por ese pinche recomendación, Facundo. O sea, sí nací para esto, pero eso no quita que me dé miedo. Teníamos que encontrar una piedra que sería una flecha amarilla. La piedra en forma de roca. Como ayer, ¿no? Que nos dijeron. Iban a encontrar una piedra en forma de águila. Y no sé, yo pensé que iba a ser una formación natural. Ay, no, si era un águila. Sí, lo bueno es que venimos con chanclas. Les vamos a pasar unos tips muy cabrones. Ahí les van, ¿eh? Pónganse gustos. Si van a bajar a visitar esta cascada, no lo hagan en chanclas. A menos de que quieran que sus pompis besen el piso. Tip número dos. Llévate contigo una bolsita. Porque en el camino, si quieres, no. ¿Cómo era? Encontrarás mucha basura. Si te quieres ver amistoso con el planeta, llévate una bolsita para recoger la basura que encontrarás en el camino. Tip número tres. No tires basura y disfruta del viaje. No soy tan fan de los senderos tan peligrosos. Pero gracias a mi familia de Chiapas, bueno, he vivido esto y no soy tan marica. Me da miedo caer en una roca. Y por ejemplo, ya en ese tipo de caminos, sí me da miedo que me salga una serpiente. O sea, yo creo que haría lo que todos. Gritaría, me alteraría. Y es lo primero que te dicen que no hagas. Let's go, baby. Let's go, baby. ¿Tengo pelos en mi axila? Sí, un poco. Ay, mi amor. Ni me volteaste a ver y ya sabías. Ya, a ver. Yo sabía que ahora voy a ir a ver. Cállate, cállate. Yo puedo. Ya sé que eres una cabra. No, súbete porque ¿quién grabo? Yo te grabo. No, súbete. Tierra, madre. Uy, eso se vuelve. ¿Sabes cómo va? Sí. ¿Llegamos? Pues a la cascadita como tal. ¿Eso se ve malo? Sí. Los tres la pasamos muy guay. Ah, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están entrando a la cascada. No, pero mira, tienes que entrar como de película. A ver, espérate. Espérate, que te quiero grabar. Nuestros ojos tienen estabilizadores. Porque mira, si me quedo viendo fija un punto y muevo mi cabeza, mis ojos solitos se quedan viendo a ese punto. Como, ¡ah, qué tal, mamá! ¡Ah, qué tal, mamá! ¡Ah, qué tal, mamá! ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal, mamá! ¡Ah, qué tal! ¡No, mamá! ¡Ah, qué tal! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal!